Las discrepancias comienzan a hacer estragos y a causar divisiones al interior del gremio de armadores de barcos de cabotaje en el distrito de Buenaventura, quienes según lo manifestado uno de sus miembros hoy se han tomado decisiones inesperadas, sin consultar de acuerdo al estipulado por los estatutos que rige a este gremio. Según expresó Torres, así como él, son varios los integrantes que se encuentran sorprendidos y preocupados por el rumbo que hoy toma la organización. Solo se espera que esa situación no traiga perjuicio a los intereses colectivos de ASOMARPA.